Nos encontramos acompañados del Secretario de Estado David Bernier y el Presidente Ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Hoy sostuvieron su primera reunión luego de haber firmado la orden ejecutiva que declara emergencia de sequía en varios pueblos de la isla. ¿Cómo fluyó la reunión? Una reunión muy productiva, se evaluó la precipitación de los pasados días. Es importante subrayar que no es significativa como para decir que se ha superado el periodo de sequía que enfrentamos y que el pronóstico de los próximos días tampoco es alentador, lo que hace necesario que se intensifiquen los esfuerzos, que se trabaje de manera coordinada a través del gobierno y que de igual forma la ciudadanía continúe con su actitud de preservar el agua y de utilizarla de manera responsable. Y debemos indicar que aunque cayó lluvia en el pasado fin de semana y durante el día de hoy, no fue suficiente para la represa La Plata y la represa Carraízo. ¿Cómo están esos números? Pues mira, Carraízo recibió unas 6 pulgadas entre viernes y sábado. Eso nos ayudó a pasar el fin de semana sin descenso, pero ya durante el día de hoy ya estamos viendo haber el descenso de nuevo en La Plata. Sin embargo, en esa cuenca no ha llovido lo suficiente como para ver un aumento ni para detener el descenso. Así que de nuevo, como dijo el secretario, es importante el llamado a la prudencia, que continuemos efectuando en nuestras casas el control en el uso de agua. Sin embargo, ya la AAA ha tomado medidas en el caso de la planta Sergio Pueva. Sí, durante el día de hoy se hizo las operaciones en el sistema para reducir la planta de Sergio Pueva de 100 millones de galones a 80 millones de galones. Esto nos va a ayudar a reducir aún más el descenso que tiene el lago Carraízo. Y aunque seguimos en esta emergencia de sequía, la gente se pregunta ¿cuándo va a ser la fecha para que el gobierno decida si entramos o no en un proceso de racionamiento de agua? Mira, nuestro protocolo, que tiene unos diferentes niveles y esos los ponemos por colores para que la gente los entienda, están disponibles en nuestra página de internet. Nosotros normalmente declararíamos el racionamiento cuando llega anaranjado. Sin embargo, se puede decidir entrar en racionamiento antes si es que entendemos prudente cosa de conservar más aún los niveles que tenemos en el embalse. Todo va a depender de los pronósticos del tiempo y cuánta agua se vaya utilizando y la reacción de los clientes en cuanto a la conservación del agua. Usted indicó que la plata pasaría de verde a azul. ¿Qué significa eso? Bueno, posiblemente, viendo el descenso que lleva en estos últimos días, verde significa que está en nivel saludable, azul significa que está de observación. Observación ya es más intenso el análisis que se le hace. Y aunque entra a nivel de observación, lo llevamos observando ya por mucho tiempo, ¿verdad? Sabiendo en la temporada de secas que estamos. También señaló que la AAA va a estar haciendo operativos para identificar salideros y otros tubos rotos, evitando que entonces se siga malgastando el agua. Vamos a hacer operativos para reparar los salideros. Hemos reparado salideros. La semana pasada se repararon sobre 200 salideros y vamos a estar intensificando esto. Si tenemos que traer personal adicional, lo vamos a estar haciendo para así también darle un buen golpe a los salideros y reducir la pérdida en ese sentido. Bueno, pues muchas gracias. Sin embargo, antes de terminar, tengo que preguntarle. Standard & Poor's te graduó hoy los bonos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. ¿Cuál es su reacción hacia él? Bueno, mi reacción es que estamos en la misma después de haber sido degradados por Moody's y por Fitch. O sea, que esto es una degradación adicional. El impacto que puede tener es en nuestra posibilidad de acceso al mercado. Quiere eso decir que ahora se nos va a hacer más difícil conseguir dinero para hacer el programa de las capitales y vamos a estar buscando alternativas de financiamiento. Bueno, pues muchas gracias, Presidenta. Ya lo saben, el mensaje es ser prudente con el uso del agua. Este comité se estará reuniendo una vez a la semana para informarle al país el estatus de esta situación. Gracias.